de las vegas este fin de semana y a pesar de las altas temperaturas miles de personas estuvieron ahí para platicar a fondo de lo que ahí se discutió le damos la bienvenida a nuestros analistas hoy nos acompañan luisa del rosal ella es catedrática empresaria y analista política basada en texas pero nos acompaña desde washington dc alfonso aguilar abogado y analista político también desde washington dc y orlando avendaño periodista y analista político de voz media bienvenidos y feliz inicio de semana para ustedes un fin de semana muy activo trump hace presencia en nevada y a pesar de estas altas temperaturas miles de personas se dieron cita para escucharlo y se lanza también una campaña enfocada específicamente a los latinos comienzo contigo orlando que te pareció el recibimiento que le dieron a trump en nevada tremendo tremendo yo creo que bueno los hispanos son determinantes en la política americana ya eso es claro desde hace muchos años pero si alguien lo entiende muy bien es trump no solamente lo estamos viendo ahora en esta campaña sino la vimos en el 2020 trump entiende bien la raíz de por la cual muchos hispanos han optado por eeuu para vivir entiende muy bien cuáles son las preocupaciones entiende muy bien que si algo no les importa a los hispanos o más bien rechazan es toda la ideología completamente progresista que se ha tomado el partido demócrata entonces yo creo que vamos a ver un trump bastante enfocado en los hispanos en los próximos meses y el evento de texas es una muestra de nevada es una muestra de eso ahora precisamente qué es lo que significa nevada para estas próximas elecciones sobre todo las presidenciales alfonso bueno yo creo que un estado importante hay que reconocer y lo hemos dicho en otras ocasiones que un candidato republicano a la presidencia no ha ganado el estado de nevada desde creo que el 2004 creo que george w bush fue el último en ganar nevada o sea el que trump esté arriba en las encuestas es significativo y obviamente le quitan menos posibilidades le dan menos posibilidades a a biden de poder llegar a los 270 votos electorales que se necesitan para 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 ganar la casa blanca yo creo que fue sumamente interesante yo creo que el voto hispano va a ser clave y es una de las razones porque trump ha subido en las encuestas en nevada es que hay muchos hispanos que que han acogido el mensaje de trump y están dispuestos a votar por él otra cosa muy importante es que dijo que él estaba como tú mencionaste que está comprometido a reducir a eliminar los impuestos sobre las propinas y hay muchos americanos que viven de las propinas obviamente eso es algo que requiere legislación pero que el presidente haya anunciado esa propuesta pues me parece significativo y va a tener un impacto con la clase trabajadora y obviamente hay muchos trabajadores que viven de propinas en el estado de nevada sobre todo en la industria del entretenimiento y de los juegos y de la hotelería por supuesto claro que sí y fíjate que precisamente lo mencionábamos con nuestro invitado antes jaime flores vocero precisamente de la campaña del expresidente trump en donde sí donde muchos de los residentes de nevada y por supuesto alrededor de todo el país que trabajan en la industria de servicios se han visto muy afectados bajo lo que ha sido el baidenomics que realmente no ha resultado favorecedor así que esta es una propuesta muy atractiva para todos ellos y me voy contigo luisa porque precisamente escogen nevada para lanzar latinos americanos por trump tú como mexicana de origen mexicano y americana méxico americana también cómo ves precisamente el lanzamiento de esta campaña latinos americanos por trump y la respuesta que hubo en nevada hacia la presencia hacia la visita del presidente trump para mí es súper impactante y te nos demuestra el enfoque de la campaña del presidente trump ellos en las encuestas están viendo que en nevada los latinos están a un 50% apoyando trump esta es una encuesta que salió del new york times con soma college y menos de 40% o poquito más arriba de 40% por entonces ellos estratégicamente escogen nevada que es notoriamente un swing state que a veces tiene demócratas a veces tiene republicanos para mandar un mensaje muy enfocado económico a los latinos que sabemos que es lo más importante para los mexicanos es la economía sus casas sus familias entonces para mí me demuestra que hay mucha estrategia que están muy enfocados en noviembre y que entienden a su comunidad y entienden la comunidad latina entonces cuando dicen vamos a no solo demostrar que estamos tratando por política pública o sea esto de los tips de los servicios no no impuestos pero escoge un estado tan relevante a la elección como nevada me dice están súper enfocados y entienden que necesitan para ganar con los latinos bueno nosotros vimos en la elección presidencial pasada que los swing state a states favorecieron a biden creen ustedes que vamos a ver lo contrario en este próximo noviembre creo que sí sí a mí al menos estamos viendo que la campaña del presidente está enfocado en esos estados pensando en las minorías en esos estados y hablando de política pública específicamente para esos estados bueno y otro de los temas que sin duda alguna espeso para estas elecciones presidenciales es el de la crisis migratoria primero fue negada en absoluto por años por la administración biden luego la han reconocido pero la administración ha querido echarle la culpa a los republicanos de lo que está sucediendo en la frontera ahora hace una semana apenas el presidente biden firma una orden ejecutiva supuestamente para atender esta crisis pero se filtra en estos días un comunicado interno en el que supuestamente se le ordena a los agentes de la patrulla fronteriza en el sector de san diego liberar a los adultos solos con algunas pocas excepciones de los que vienen de seis países en específico pero el resto se dice que los pueden dejar con una orden para aparecer posteriormente en la corte entonces que ha sido el decreto de biden y comienzo contigo alfonso es que ese decreto esa orden ejecutiva tiene tantas excepciones que realmente no va a resolver nada no me sorprende si al final no veamos ningún tipo de reducción significativa en el número de personas entrando al país por la frontera sur la realidad es que la patrulla fronteriza está sobrecargada realmente no pueden procesar a todos este tipo de personas y es que ellos tienen que restablecer medidas como las que adoptó la pasada administración para disuadir el que tantas personas vengan a la a eeuu hagan ese viaje tan peligroso a la frontera sur si no vamos a tener vamos a continuar viendo este número sin precedentes de personas llegando a la frontera la medida del presidente es tardía pero como digo tiene tantas excepciones que no va a disuadir a que la gente continúe haciendo el viaje yo creo que ellos ya ya estábamos recibiendo dos mil quinientas personas al día por semana yo entiendo que ya tenía que cerrar la frontera pero los informes que tengo es que la gente sigue llegando y están dejando entrar a mucha gente todavía así es bueno en realidad ha sido muy poco claro porque como tú lo dices se suponía que ya debería de haber cerrado la frontera pero no está sucediendo así me voy contigo Orlando como lo ves tú porque Biden anuncia la semana pasada una medida que por cierto prácticamente le toma al expresidente Trump y no obstante la llena de excepciones porque fue una movida electoral no tiene nada que ver con la intención de resolver realmente la crisis fronteriza simplemente está buscando satisfacer al electorado de manera superflua no quiere molestar al ala extremista del partido demócrata que le protestaría si llega a imponer una política rígida pero obviamente quiere dar la impresión de que está preocupado por la crisis fronteriza al final es pura retórica no va a resolver nada es la muestra de que en los últimos días no se ha resuelto nada y esto yo creo que al final no lo va a ayudar como él esperaría en esta campaña cerramos este segmento contigo Luisa ¿cómo lo ves tú? muy poco muy tarde y además lo que a mí me causa una de las medidas es que a partir de que entren 2.500 personas la absurdidad de ponerle a un número de cuántas personas tienen que entrar a nuestro país indocumentadas es realmente un slap in the face como se dice totalmente no respetar a las comunidades que están en la frontera llena de hispanos que han dicho vez tras vez tras vez que no pueden ellos aceptar a tanta gente en sus comunidades también es totalmente eliminar cualquier instancia de información que recibe del Border Patrol Border Patrol va a ser muy claro nosotros no podemos procesar más de 2.000 personas al día ellos tienen los datos de su propia administración de su propio Border Patrol porque ellos son la administración ahorita y les están diciendo no me importa lo que digas como dijo muy bien Alfonso y los demás Orlando esto es un acto político no tiene nada que ver con resolver problema y es un total slap in the face para las comunidades en la frontera que necesitan ayuda ya y sin duda alguna recordando también como lo hemos presentado en recientes entrevistas los miles que han seguido un proceso legal para poder estar aquí en los Estados Unidos y que tienen sus casos tardándose años precisamente para tener una cita en migración precisamente debido a esta crisis que se está viviendo en la frontera hacemos una breve pausa quédese porque ya volvemos con más de Voz News